Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal estáis gente, bienvenidos de verdad muchísimas gracias por estar por aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches En el periodo, en el día en el que hayas hecho click gente de verdad muchísimas gracias Tenemos aquí a nuestra querida Ase, estamos en el mapa de Nepal y pues ya que estamos en agosto y yo estoy muriéndome literalmente de calor Y llevo el ventilador aquí al lado, si escucháis algo de ruido disculpadme, es que no puedo no tenerlo De hecho mirar la skin que llevo, voy a Corden, ahí está, de hecho tengo el arma dorada de ella, me gusta mucho Por cierto gente, no sé si os habéis dado cuenta, pero me he quitado el corazoncito de la mira Simplemente porque claro, también estoy otra vez tocando Valorant y la mira es parecida a esta Y si tengo dos mirar diferentes Y voy que no, vale, esta es de la compañera mía Vale Ok Espérate Que no estoy dándole ni un... pero tío Disculpadme Que voy, no sé cómo voy Sí, venga, nada más me faltaba eso, que os pusíais delante Venga, ¿alguien más delante? Por si acaso Vale Ok Vale Sin nada Vale Ok Que aguanto Estoy... es que están todos delante y aún encima es difícil con todos delante Menos mal, con la granada esta Gracias Lo voy a tirar Eh, socorrito, socorrito, espérate que me vaya, espérate que me vaya, que me muero Gracias Vale Espérate que me lo como Ahí está ¡Olé! Vale Vale Vale, no se ha metido ninguno allí, se ha metido ahí Espérate, me cago en todo Bueno, le ha hecho la otra Bueno, se ha movido, se ha movido, no pasa nada Eh, 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 eh Necesito, necesito recargar, gente No Me la he comido, me la he comido Me da Bueno, no pasa nada Tío, tengo que volver otra vez con AC Porque de hecho, ahora os comentaré Una cosa Que quiero llevar también sobre héroes Sobre todo cada mes Ahora os lo comento con los héroes Porque me gustaría Me gustaría tocar todos los héroes que tenemos Yo ¿Alguien en español? Yo Ok, ya están en spam Ok, si no tienes amigos Bueno, no pasa nada No los tenemos Pero aquí estamos De broma, eh Gente Que no se lo tomen en serio Eso también está bien Para también que la gente Pues Seamos así Podamos Pues Conocer entre todos Oye, me gusta mucho esta skin Con el arma doradita Venga Asoma otra vez Asoma Espérate No, no puedo No, no puedo No puedo Socorrito Vale Ok Ahí, ahí Socorrito Eh What? Me ha dejado sola El Sí Me ha dejado sola Como no me he dado cuenta Como no me he dado cuenta Que me ha dejado sola Vamos a ver Tenía el Zenyata a mi lado No se ha muerto, ¿no? Se ha muerto ¿Qué ha pasado? Ay, gente No me he enterado ¿Qué le ha pasado? Ok Tío, deja de moverte No le das A su Ay, ay Que me caigo Tío Yo me meto ¿Eh? ¿En serio? No le puedo dar Ok Vale No Socorro Sorry Sorry Tío ¿Qué he hecho? Me he matado sola Madre 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 No habéis visto nada Gente No ha pasado nada No ha pasado nada ¿Eh? Aquí Todo es Estupendo Espérate Que aún me caigo yo sola Espérate Me voy a venir por aquí Vale Voy a tirar por ahí A ver si hay alguno Vale A ver si veo alguna Vale Espérate Por ahí alguno Ahí está Vale Vale Lo he rematado Con mi Con mi Explosivo Que no me sale ahora el nombre De verdad ¿Eh? Ay, ay Socorrito Que me muero Que me muero Que me muero Vale Espérate Que Ok Vale Vale GG GG Vale He hecho 3000 No ha sido la mejor partida Pero bueno Después de De haber hecho Una media De 8 Así que Sí que está Bastante bien Vale Ok Ay de hecho Vale Pues gente Uy 7 ahora en cola Eh Subo 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 Sí Vale Ok Vale Gente Ya que estamos En un DPS Este El vídeo Va a ver Tratado de los DPS Voy a estar jugando Durante el mes De agosto Cuando juegue DPS Vamos a ir cambiando Cada mes Digamos que van a haber Sobre todo 4 4 como son Bastantes Para ir tocando Todos los Héroes Y para también Ir trayendo Contenido Al canal Me voy a Este mes de agosto Me gustaría Darle con Ace Darle con Cassidy Con Tracer Y Con Echo Vale Eso no significa Que Estos 4 Vale Estos 4 Que acabo De nombrar Vamos a ver Son Un mes Completo Vale En el mes Completo De hecho Me los voy a Apuntar Me los he Apuntado Para poder Traer los Contenidos De jugadas Con ellos Y en el mes Siguiente Pues serán Ahora Nos estamos Centrando Los DPS Vale Pero también Va a haber Aquí Por ejemplo Me gustaría Darle caña A D.Va Y a Junker Queen Por ejemplo Estas dos Si que las tengo Seguras Me gustaría En el mes De agosto Traer los Contenidos También De ellas Partidas Cuando con ellas Y de aquí Tengo que Pensarlo Todavía Vale Pero Vamos a Digamos En Un mes Va a Tener Prioridad Esos Esos Héroes Que no Significa Que de repente Me apetece Cojo A Hanzo Y hago Una partida De él ¿Sabéis? Eso no Significa Nada Simplemente Que voy Voy a Seleccionar También Para traeros También Todo el Contenido Posible Y con Todos los Héroes Además Además Que me Realmente Me gustan Todos los Héroes Todos los Héroes De Overwatch Y Especializarme También Un poco En Ciertos Héroes Que no Signifique Que no Pueda Manejar Los Otros Vale Es Simplemente Eso No No soy Profesional Pero Si que Me gusta Me gusta Traeros Pues el Contenido Y también Contenido Que creo Que sea También De calidad Y también Variado Y Retomaré Retomaré Las guías De cada Héroe Los retomaré Vale Y Haremos También De todos Y los Completaremos Completaremos Todas Las guías De todos Los Héroes Que Me Quede A mediante Y no Los he Completado Todavía Así que Me despido Dicho Todo esto Nos vemos En un Próximo Vídeo Espero Que hayáis Disputado Tanto La partida De Asi Como yo Jugándola No ha sido La mejor Pero Digamos Que Va a ser Bueno Utilizarla Voy a utilizarla Durante Este mes También Porque Porque Si Vale A ella Cassidy A Echo Y a Tracy Porque a Tracy De hace tiempo Que no La toco Y me Y me Está dando Un mono Digamos que Cada tiempo Te da Pues Ahora me apetece Jugar a tal Héroe Así que Eso es lo que Vamos a hacer Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo De verdad Muchísimas Gracias por Estar por aquí Y ahora Si que si Chao Chao Vídeo Gracias.